Cuestionan el rol de la vicepresidenta y su ausencia en temas del gobierno Las críticas sobre los roles de los funcionarios en el gobierno de Gustavo Petro no paran Ahora se suman a nueva tras el viaje de Alcocer a Londres Desde que llevó a cabo la posesión del presidente Petro Las críticas sobre la gestión del gobierno lo han cesado Y precisamente con el paso de los días uno de los temas más fuertes ha sido el rol que está ejecutando Francia Márquez Pues a diferencia de otros mandatarios en esta ocasión quien ha estado haciendo acto de presencia en eventos internacionales Ha sido Verónica Alcocer, primera dama y no la actual vicepresidenta de la nación Justamente durante la última semana tanto el mandatario de los colombianos como su esposa están fuera del país Petro por su parte está en la ciudad de Nueva York representando a Colombia ante las Naciones Unidas Y Alcocer se encuentra en Londres asistiendo como representante del país en el funeral de la Reinesa de Segunda Lo anterior rápidamente despertó cuestionamientos en la oposición y sin duda la más fuerte permitida por el hijo de María Fernanda Cabana Quien actualmente es considerada una de las mujeres más fuertes de la derecha Juan José de la Fauría aprovechó el despliegue de sus redes sociales para manifestar La señora vicepresidente Verónica Alcocer asistió al funeral del estado de su primer ministro Shinzo Abe en Japón ¿Alguien sabe algo del lado de nadie en Francia? ¿En dónde está Francia Márquez? Como era de esperarse el comentario rápidamente se viralizó generando una ola de comentarios sobre las actividades que está ejecutando la vicepresidenta Francia Márquez Sobre la inquietud hecha por el también político se conoce que aún la vicepresidenta no tiene una agenda clara de actividades y aunque en un principio se habló del liderazgo de un ministerio enfocado a la igualdad aún no hay luz verde sobre este proyecto En esa misma línea también se ve en redes sociales que sigue estando muy activa y de hecho el pasado 19 de septiembre estuvo en Arauquita y Timbiquí Sin embargo cabe tener en cuenta que según la constitución en su artículo 196 cuando el jefe de estado se traslada a un territorio cantero en ejercicio de su cargo el ministro a quien corresponda según el orden de precedencia legal ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le dio tanto aquellas que son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno y por ende no es obligatorio que la vicepresidenta sea quien ejecute las tareas del presidente y la vicepresidenta sea quien ejecuta las tareas del presidente y también en su actitud de la vicepresidenta sea quien construyó el presidente y la vicepresidenta sea quien ejecuta a un planteamiento de la pandemia y la vicepresidenta sea quien ejecuta a un對 de la ley de la ley de la ley de los